Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Este es el Mundo al Día. Bolivia estaría ante la histórica posibilidad de una segunda vuelta electoral entre el presidente Evo Morales y el opositor Carlos Mesa. Pero la repentina suspensión de la transmisión de resultados electorales arrojan dudas sobre el proceso, como nos cuenta Fabiola Chambi. Para el presidente Evo Morales, el 45% que le da este reporte preliminar significa una nueva victoria y niega la posibilidad de una segunda vuelta porque confía en el apoyo que recibirá del área rural. Un porcentaje de voto que aún no fue considerado. Un nuevo triunfo más. Ganamos una vez más. Cuatro elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. Sin embargo, el candidato opositor de la Alianza Comunidad Ciudadana que obtuvo de acuerdo a estos datos el 38%, denuncia que el órgano electoral quiere eliminar la segunda vuelta y llama a la población a una movilización democrática en defensa del voto. Denunciar sin ningún tipo de matiz que el gobierno está intentando a través del Tribunal Supremo Electoral eliminar el camino a la segunda vuelta que claramente ha sido establecido el día de ayer. La polémica surge en torno al recuento de los votos que difundió el órgano electoral a través del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió explicación al Tribunal Supremo Electoral boliviano por esta interrupción, que generó susceptibilidades tras la denuncia de los opositores ante un posible fraude. En medio de los cuestionamientos a la labor del Tribunal Supremo Electoral, la población boliviana se mantiene expectante por los resultados que se conocerán en los próximos días. De confirmarse una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, esta se realizaría el 15 de diciembre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El gobierno de Estados Unidos, así como organismos multilaterales, encendieron las alarmas tras la repentina suspensión de la transmisión de resultados electorales en Bolivia, mientras desde algunos sectores advierten sobre el peligro de un eventual fraude electoral. Jazmín López viene siguiendo el desarrollo de estos comicios desde Washington y le preguntamos qué han dicho los organismos internacionales tras los resultados previos de las elecciones en Bolivia. Belén, Estados Unidos ya se pronunció sobre la falta de transparencia durante el proceso de conteo de votos. Hay que mencionar que el Tribunal Supremo Electoral boliviano estableció el mecanismo de conteo de votos por transmisión inmediata para garantizar justamente la transparencia en el proceso. Sin embargo, justo cuando se vislumbraba la posibilidad de una segunda vuelta, la transmisión fue suspendida, lo que generó fuertes críticas. En las últimas horas, Michael Cossack, el principal diplomático de Estados Unidos para Latinoamérica, aseguró que están atentos a los resultados electorales en Bolivia e hizo un llamado para que se garantice la transparencia en el proceso. Estados Unidos está observando de cerca la primera ronda de elecciones en Bolivia, especialmente la repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos. Las autoridades electorales deben restaurar credibilidad y transparencia al proceso ya para que se respete la voluntad del pueblo. Para algunos, este escenario no es sorpresivo. Antes de los comicios electorales, analistas manifestaron que habrían altas posibilidades de fraude durante estas elecciones. La realidad de la situación es que la gente tiene muchas dudas de que esto ocurra porque Evo Morales controla el poder electoral, porque Evo Morales tiene todas las posibilidades de hacer un fraude el día de las elecciones que le permita alcanzar los puntos necesarios para el 40%. Según el Tribunal Electoral, aún faltan por escrutarse los votos de las zonas rurales, lo que podría cambiar el panorama para una segunda vuelta. La misión de observación electoral de la OEA en Bolivia informó que este lunes se reunió con el candidato opositor Carlos Mesa para hablar de la jornada electoral y también dijo que mantiene a sus observadores técnicos en los nueve tribunales electorales departamentales. Yasmín, muchas gracias. Y esta es una información que está en desarrollo, por lo tanto, le invitamos a mantenerse informado a través de boanoticias.com. Este lunes continúan las protestas en las calles de Santiago tras un fin de semana de violencia que dejó varios muertos, cientos de heridos y varios detenidos. El estallido social se inició por motivo de un reajuste en el precio del transporte público anunciado desde el gobierno de Sebastián Piñera, pero ni el anuncio de la eliminación de este aumento logró desactivar las manifestaciones. Este lunes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió iniciar una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante las protestas y mencionó perturbadoras acusaciones de uso excesivo de la fuerza militar. Miles de residentes de Santiago, vecindarios ricos y pobres por igual, salieron a las calles para expresar un latente descontento por el alza del nivel de vida y otros servicios públicos. Los daños sufridos en el metro de Santiago, por ejemplo, superaron los 300 millones de dólares, según las autoridades. México está viviendo un año extremadamente violento, según las tasas de homicidio. Precisamente este lunes, el mandatario mexicano dio declaraciones sobre una polémica decisión relacionada a los recientes hechos de violencia. Este es el informe de Leonardo Fernanda. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, defendió el lunes su decisión de liberar al hijo del narcotraficante, el Chapo Guzmán Oviedo Guzmán López, en Culiacán, México, el pasado jueves, tras el desate de violencia en esa ciudad. No podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente. El presidente mexicano también criticó las estrategias de los mandatarios anteriores. Aplicaron una política de confrontación y de violencia para supuestamente garantizar la paz. Casi 30.000 personas han sido asesinadas en México desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018. Más de 23.000 personas han fallecido en lo que va de este año. En 2018 se registraron casi 36.000 homicidios en el país. Un residente quien no quiso mostrar su rostro por temor a represalias dijo que su casa fue baleada en la violencia desatada el pasado jueves en Culiacán y criticó las acciones del gobierno mexicano. Sí me da coraje porque uno piensa, bueno, en manos de quién estamos, en manos de quién estamos y estos soldados, estas personas, así como ellos, policías municipales, estatales, tránsitos, están coludidos con ellos. AMLO indicó este fin de semana en un tuit que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo llamó. Recibí llamada del presidente Trump expresando su solidaridad por los hechos de Culiacán. Le agradezco el respeto a nuestra soberanía y su voluntad por mantener una política de buena vecindad. Leonardo Feldman, Voz de América. Al volver de la pausa, la respuesta de la Casa Blanca a la situación en la frontera siria. Ya volvemos. La Voz de América presenta. Cada semana la Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691. Y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com El presidente Donald Trump volvió a defender este lunes su decisión de retirar las tropas estadounidenses del noreste de Siria. Esto a horas que fenezca el plazo de alto al fuego alcanzado con Turquía. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles. ¿Qué dijo el presidente Trump este lunes respecto a su decisión en la frontera Siria, Bricio? Hola Belén, pues así es, ese alto al fuego finaliza este martes por la noche y por lo tanto la cuenta atrás ya ha comenzado. El presidente Donald Trump, sin embargo, en esta ocasión siguió los pasos del secretario de Defensa Mark Esper, quien decía que un repliegue total de las tropas del norte de Siria no iba a darse en ese territorio, algo que el presidente había dicho, pues mostrado de otra manera anteriormente a través de Twitter, señalando que retornarían todos los efectivos que se encontraban en ese territorio. Pero la situación es mucho más compleja. Pese a las críticas generadas por demócratas y republicanos en el Congreso, el presidente Donald Trump defendió su decisión de replegar las tropas estadounidenses de Siria. Sin embargo, ya no habló de una retirada completa como hizo anteriormente. Protegemos el petróleo. Israel y Jordania nos han pedido que dejemos un número pequeño de tropas en una zona totalmente diferente de Siria, junto a Jordania y cerca de Israel. Según el secretario de Defensa Mark Esper, el objetivo es evitar que se lucren con el crudo Estado Islámico y también los kurdos, que fueron los aliados de Estados Unidos en la lucha antiterrorista en la zona y ahora quedan desprotegidos con la salida de las tropas. Rusia, uno de los ejércitos presentes en Siria, bajo invitación expresa del presidente Bashar al-Assad, dice ver sólo una manera de proceder. Crear una institución en la que todas las organizaciones kurdas en Siria formen parte del tejido legal y constitucional del país para que no haya unidades armadas en Siria ni amenazas que surjan de Siria contra la seguridad de Turquía o de otro país. Las declaraciones llegan un día antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se reúna con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. El canciller turco señaló que este encuentro será crítico y recordó que las milicias kurdas deben retirarse de la frontera. Si no se retiran, reaudaremos nuestra ofensiva. Por lo tanto, ahora queda ver qué ocurre mañana, eso sí, con las diferencias de comprensión de este pacto que hay por la parte kurda y por la turca. Los turcos piden que se retiren los kurdos de la frontera con Turquía, sin embargo, estos solamente entienden que deben hacerlo de las zonas que están bajo control por ese gobierno. Bricio, muchas gracias por tu reporte. Vamos a otra información y vamos a hablar acerca del eventual impacto del juicio político o no. Mejor dicho, hablamos acerca de una situación que genera controversia porque el presidente Donald Trump canceló la celebración de la próxima cumbre del G7 en su complejo de golf en Florida. Desde el anuncio, ciertos grupos políticos expresaron consternación al respecto, como nos cuenta Alonso Castillo. El jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, anunció la semana pasada que los líderes de los siete países más poderosos del mundo se reunirían en el Hotel Trump National Doral para la cumbre del G7. Sin embargo, dos días después, tras intensas críticas, el presidente Trump retiró la propuesta. Eso de que sea en el Hotel de Trump no creo que se importe tanto. Lo que importa es que rehabilitar o mejorar el estado económico del área. Creo que es un tremendo conflicto de interés. Él como dueño del hotel se beneficia de eso. Ante la cancelación, el alcalde del Doral, Juan Carlos Bermúdez, le dijo a la Voz de América que entendía la decisión de la administración y que apreciaba que la ciudad fuera considerada para el evento. Mulvaney destacó que siguieron los mismos criterios de administraciones anteriores para elegir la sede y que evaluaron 12 opciones antes de optar por la propiedad del mandatario, que en su cuenta de Twitter escribió. Por lo tanto, basado en la hostilidad irracional tanto de los medios como de los demócratas, ya no consideraremos al Trump National Doral como la sede de la cumbre del G7 para el año 2020. El mandatario agregó que buscaran otras opciones, incluyendo Camp David, una propiedad del gobierno, en donde en el 2012 el expresidente Obama recibió a los líderes del G7. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Ahora sí, el impacto de un eventual juicio político al presidente Donald Trump podría permear no solo en la economía estadounidense, sino en la economía mundial. Expertos hablan sobre el alcance político en los mercados, como nos cuenta Laura Sepúlveda. Aranceles, sanciones y decisiones políticas han sido los factores que más han aumentado la volatilidad de los mercados recientemente. Economistas hablan de una incertidumbre creciente que se refleja en las cifras. Sin duda, el incremento de la incertidumbre política en Estados Unidos está teniendo un impacto sobre las valuaciones de las acciones americanas y globales. Alejo Sherbonko, director ejecutivo de Estrategia de Inversión en UBS Bank, señala que la agenda pública puede tener incluso efectos positivos sobre los mercados, por lo que descarta que el tema de juicio político al presidente Trump, anuncio hecho casi un mes atrás, el 24 de septiembre, sea del todo negativo en este aspecto. La gran pregunta de los mercados en este momento es, ¿puede este proceso de impeachment quitarle tiempo, espacio mental a la administración de Donald Trump para concentrarse en China? De ser así, esto puede ser hasta una buena noticia interpretada por los mercados. Y pone a China como un ejemplo de las relaciones económicas del país, pero destaca que pese a que se pueden ver causantes de movimientos de la bolsa, es casi imposible atribuirlos a una sola causa. Digamos, el mercado cae un 3%, ¿qué porcentaje de eso tiene que ver con impeachment per se? ¿Qué porcentaje de eso tiene que ver con expectativas de que cierto candidato demócrata se beneficie más que otro respecto a la carrera electoral del 2020? Mientras se abarca este tema, las acciones registran ganancias, lo que muestra que los movimientos son tan naturales como la incertidumbre entre los inversionistas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Un tornado tocó tierra en Dallas el domingo por la noche, causando daños a estructuras y dejando miles de personas sin electricidad, según confirmó este fin de semana el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. El radar confirmó que el tornado había tocado tierra cerca del aeropuerto de Love y avanzó hacia el noreste. Atravesando la ciudad, indicaron desde el servicio meteorológico. En la madrugada de este lunes no habían reportes de muertes o lesiones graves, según el comunicado del gobierno municipal. Después de la pausa, oposición llama a protestas masivas en Venezuela. Los motivos en instantes. La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más 1-202-549-8691. Y en este horario que ves en pantalla. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com La oposición venezolana llama a la población a nuevas movilizaciones masivas para esta semana. El motivo, la crisis en los servicios públicos y el asesinato de un dirigente social opositor en circunstancias poco claras a la fecha. Desde Caracas nos acompaña Álvaro Algarra, a quien le preguntamos qué actividades llevarán adelante o llevará adelante la oposición esta semana, Álvaro. Hola Belén. Precisamente mientras el gobierno en disputa de Venezuela llevó a cabo este fin de semana la denominada Marcha Internacional, la dirigencia opositora encabezada por Juan Guaidó estableció una activa agenda de lucha para esta semana. Primero protestarán los maestros, otro día las enfermeras y el jueves se realizará una gran marcha con varios sectores del país debido a lo que consideran como el colapso de los servicios públicos, especialmente en el estado de Zulia. Tras el reciente asesinato del dirigente social Edmundo Pipo Rada y lo que consideran como la agudización de la crisis de los servicios públicos en el país, dirigentes de la oposición venezolana anunciaron este lunes su respaldo a la convocatoria realizada por el presidente interino de la nación, Juan Guaidó, a marchar este 24 de octubre. No solamente para ratificar, sino también para decirle a Venezuela que tenemos que mantenernos en la calle, que las acciones de calle no terminan. El presidente del Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, entre tanto, respaldó el anuncio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela y dijo que es indispensable hacer elecciones limpias en el país. Lo que hace falta en Venezuela es un proceso electoral como el que está viviendo, el que vio Bolivia ayer, o el que va a vivir a Argentina o Uruguay el próximo fin de semana. Eso es lo que estamos exigiendo en Venezuela. Sin embargo, el considerado por muchos como segundo al mando en el gobierno en disputa de Osdado Cabello, dijo que a pesar de lo que calificó como llamados a la violencia, Venezuela no se rinde. Ellos han salido, han llamado a la violencia. Ellos han inventado cualquier cantidad de cosas para que nuestro pueblo, el pueblo venezolano, se rinda. El funcionario además indicó que la denominada revolución bolivariana continuará levantando las banderas de los que llamó como los pueblos libres antiimperialistas. Quiero agregar, Belén, que la dirigencia opositora también rechazó lo que consideran un plan internacional orquestado en buena medida desde Venezuela para subvertir el orden democrático de la región. Álvaro, muchas gracias. Y mientras tanto, en Estados Unidos, organismos multilaterales y agencias para el desarrollo buscan maneras de asistir a los venezolanos. Estas iniciativas innovadoras para asistir a los venezolanos en medio de la crisis recibirán financiación de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y de la USAID. La millonaria iniciativa busca contribuir a aliviar la crisis migratoria a la región. El lanzamiento de este programa tuvo lugar en Miami y José Pernalete tiene más detalles. ¿Qué tipo de iniciativas innovadoras buscan los promotores de esta iniciativa, José? Así es, Belén. Se trata de una gran tormenta de ideas que se pretende organizar a lo largo de estos próximos dos meses en los cuales se convoca la participación de diversas comunidades para asistir a los venezolanos. ¿Qué tipo de iniciativas? ¿Qué tipo de propuestas? Se trata de ideas que vayan desde la prestación de servicios en materia de salud, así como también algún tipo de servicio o estrategia que pueda ayudar, facilitar quizás para lo que puede ser la crisis que atraviesan los venezolanos. Veamos el reporte. En Miami, Venezuela vuelve a posicionarse como objetivo de la comunidad regional. El programa Juntos es Mejor fue anunciado con la presencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos organismos han destinado más de 13 millones de dólares para el apoyo de ideas que asistan a los venezolanos fuera o dentro de su país. Estamos abiertos de todas las ideas porque la crisis venezolana toca tantos millones de personas en tantas maneras diferentes. Entonces es una llamada a innovación, para ayudar con alimentos, salud. No vamos a poner el límite en la innovación. John Barza es administrador de USAID para América Latina y el Caribe y expuso en la Universidad Internacional de Florida detalles sobre este programa establecido en cuatro niveles de alcance. Por su parte, Irene Arias Hoffman, del Banco Interamericano de Desarrollo, destacó la importancia de la participación de comunidades a través de la plataforma digital del proyecto. Para gestionar todo lo que es el llamado de ideas innovadoras y para poder sumar a nuevos socios que quieran aportar. Algunos pueden tener más fortaleza dentro de Venezuela, otros pueden tener más fortaleza en el resto de la región. El apoyo para las ideas aceptadas por el comité del programa va desde 25 mil dólares hasta un millón y medio de dólares, dependiendo de la complejidad y el desarrollo del emprendimiento. José Pernalete, Voce América, Miami. De hecho, ha trascendido que gran parte de estas ideas podrían ser aplicadas en el resto de las naciones que se comprometen en la región por la lucha de la democracia. Belén. José, muchas gracias y recordemos que más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, según ACNUR. En instantes, epidemia del dengue sacude en Latinoamérica. Los detalles en segundos. La Voz de América presenta Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Son disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. ¡Florence ha llegado! ¿Cómo se les puede verlo? Interesse de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com Boanoticias.com ¡Suscríbete! 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 Un acuerdo por 260 millones de dólares alcanzaron cuatro compañías farmacéuticas en Estados Unidos horas antes del inicio del primer juicio federal por la crisis de opioides. Con este millonario acuerdo, las compañías no deberán enfrentar los tribunales en este caso. Sin embargo, este es solo uno de los múltiples procesos abiertos. Las autoridades de salud en Nicaragua mantienen la alerta epidemiológica ante el elevado número de casos sospechosos de dengue. Unas 24 personas murieron en lo que va del 2019. Marta Girón intenta eliminar los criaderos de mosquitos en su barrio ante el temor de que el virus del dengue pueda afectar algún miembro de su familia. Estadísticas oficiales revelan que al menos 24 personas en Nicaragua han perdido la vida por esta enfermedad en su mayoría menores de edad. A 100 metros al sur tuvimos un caso de dengue, pero sin embargo han estado viniendo a fumigar. Pero eso no ha sido lo suficiente para que podamos erradicar este poco de zancudo. Hasta el 12 de octubre se contabilizaban 135.901 casos sospechosos, de los cuales 7.389 son positivos, según datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. No te podría especificar si ha sido por el síndrome de shock por dengue o si ha sido por hemorragia, pero efectivamente son las cifras más altas que hemos tenido por lo menos en los últimos 10 o 15 años. Las 24 muertes por dengue que se contabilizan hasta la fecha superan ampliamente a los 16 fallecimientos que hubo en el 2016. El total de casos por los años 2018 y 2017 fueron de 6 y 2 muertes respectivamente, según los boletines de la Autoridad de Salud. Los centros de salud y los hospitales han estado rebasados, o sea, todas sus camas se han llenado, no hay más espacio para pacientes. Pese a que Nicaragua posee la cifra más alta de casos sospechosos de dengue, la mortalidad es relativamente baja a nivel centroamericano en comparación con Honduras que hasta el 13 de octubre tenía 148 muertos. Daliana Ocaña, Voz de América, Managua. Los vestigios de un portaaviones japonés de la Segunda Guerra Mundial fueron descubiertos por un grupo de investigadores. Los científicos utilizaron robots para las exploraciones bajo agua que dieron con la embarcación. Según los historiadores, la nave fue hundida en 1942 durante una batalla. Es la primera vez que los investigadores usan robots para la búsqueda de un buque de guerra, les informó Belén Mora. ¡Suscríbete al canal!